Tío, está muerto. Está muy muerto. Maldita sea. Me cago en todo, tío. En todo lo que se pueda cagarse uno. Ahí hay otra cegadora. Luego aquí tengo que volver. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Que va a ser imposible. No, no va a ser imposible. Pero va a ser difícil. Bueno, vamos a ver... ¿Qué está pasando? Me cago en la puta. En serio, ¿eh? Es que me estoy imaginando lo peor. A ver, piensa. Si vuelvo atrás, no puedo. El puente no se puede. Si vuelvo atrás, me llevo una. Dios mío. A ver... ¡Hola, nene, madre mía, niño! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¿Dos? ¡Chu! Sí, sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está? ¡Uf! Ven, 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 ven conmigo. Claro, que ven desde aquí. ¡Que os peten! Ya me voy. Os peten por culo. Chavales, seguro que un gigante tiene la llave. Pon que aquí no hay nada. Me cago en la puta, va a ser verdad. Que un gigante tiene la llave. Y no solo eso, sino que además... Además, mira lo que viene por aquí. ¡A por ella, mira, mira, mira! ¡Ay, ay! No le hago nada, ¿eh? Vamos, tienes que... ¡Madre mía! A ver, si me acerco... Me matan. Parte 259. Sigue en este... Pues por ahí, ¿eh? Van a haber muchas partes. Madre mía. ¿Será mejor el otro camino? Me voy. ¿Qué haces, Big? ¿Estás loco? Vale. Bueno. ¿Por qué hago esto? Porque esto significa... Que puedo volver atrás. Y esto significa... Que en caso de emergencia, puedo coger... Y comprar lanzacohetes. Voy a usar el camino de la izquierda. Aquí en esta cabaña, por suerte, tengo cosas. Hay munición, hay vida. Así que si me veo en apuros... Vuelvo atrás y ya está. ¿Qué cojones haces tú ahí? Me cago en la puta de oro. ¿Tú no estabas? ¡Tío! ¿Qué coño te pasa aquí? Este que es Superman ahora, ¿no? ¿Este muere? Va a tener que usar la magnum. Porque si no... ¡Pang! ¡Pang! ¡Tiene! Se tira pedos, tío. Este no es todo aquí. Este es un cabrón de mierda. A ver, tengo huequis. Tengo huequis. Pero... Vale, pues para escopeta. Sí, aquí hay que guardar cada paso que das. Porque si no... Pues nada, voy a... Es que... A ver. Los gigantes tienen mucha vida. No, aquí no. Hemos dicho que no. Pero mucha. Pero enfermiza, exagerada. Totalmente ridícula la vida que tienen. Entonces, voy a ver qué hay aquí en la izquierda. Y ya veo yo si... Si yo qué sé. Hombre, esto creo que se podría hacer... No, no se puede hacer corriendo. Necesitamos llave. A ver qué tenemos por aquí. Por el momento de enemigos normales. Eres el cebo perfecto. A por ellos, chicos. A por ellos. Por favor. Ay, sí. Uy, uy, uy. ¿Cómo no? Ole, ole. Y encima me dan vida ahí arriba. Bueno, por mí, ¿no? Sí. Bueno. Me encanta la música, tío. La han puesto en la del final del juego. La de los créditos. Bueno. Creo. Pan, pan. Tu casa. ¿Qué lleva este en la cabeza? Una mezcla entre mujer y... Y hombre sexy. Oh. Estoy escuchando a lo lejos cosas. Ah, venga ya, hombre. Me dan pocas balas. Ay. Ay. Cuidado aquí. Que seguro que hay un enemigo sexy. Tú no eres sexy. Tú no eres sexy. Pan. Pero... 50 balas de pistola. Que no me deis más pistola. Que no me deis más pistola, coño. Vale. ¿Quién hay por aquí? Hola. Vale. Estas para tirarlas. Pan. Sí. Voy a usar más la pistola porque... Sí le voy quitando vida porque es que si no es imposible. Ah, mira. Se levantan muy rápido también, ¿eh? Son como... Oh. Oh, 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 oh. Oh, pero ¿qué cojones? Ha muerto de pena. Dice... Ah, voy a morirme aquí. Wait. Tú. Distrae. Hay dos, ¿no? Bueno. Tengo alguien detrás. Importante eso, ¿eh? Una granada al fondo. Otros tierris por aquí. ¿Qué es ese árbitro? A mí no, a mí no. A ella. Buah, qué pesadas van a hacer estas. Claro, esta es la parte más fácil, entre comillas. Pero también es la más... Pesada. Hostia, ya. Pero, tío, 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 es que así me matan. ¿En serio? Vale, 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 niño, basta. Vale, no da nada. Objetos a recoger. Fáilme. Fáilme. ¿Necesito? No. Voy a bajar. Y a ver que cuando bajen me van a reventar el cuili. Ah, la llave es la misma. Hostia. Adiós. Ven aquí. Vale. Lo dejo aquí. No viene nadie por allí. Vale. Vaya. Hola, hola, hola. ¿Qué ha pasado? En un momento, menos mal, que no ha pasado nada. No. Copeta, mientras se pueda. Coño, ya. Son tres. ¿Por qué tres? A por ella. Ya. Cuidado, que éstas se levantan muy rápido. ¿Qué ha pasado? Vale. ¡Olé, olé, 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 olé! Coño, ya. Hostia, eh. Qué pesas que son. ¡Hostia! ¡Mira por mí! ¡Toma! Hostia, ¿se ha muerto esa? Increíble, eh. Increíble, ¿verdad? Increíble. Estamos hoy ante el misterioso caso de las tres hijas de puta que no se morían nunca. ¿Tú por qué vienes a por mí? ¿Eh? Increíble. Tienen demasiada vida. Demasiada poca, quizá. Increíble, ¿no? ¡Ay! Increíble. Increíble. ¡Un ese ha muerto! Eso sí que es increíble. Coño, ya. El increíble caso de la vez que me dejé todas las balas. Dos. Con tres enemigos. Coño. Viene a por mí ahora, ¿no? ¡Muere! 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 ¡Eso se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¿Qué lo digo yo? ¡Se ha muerto ahora! Bueno, lo he dicho antes, pero... Vale, vale, vale. Uy, sí, diez. ¡Oh! ¡15.000! ¿Qué? ¡Lanza-cohetes! Tengo un lanzacohetes. ¡It's a... A present for me! ¡Tengo un lanzacohetes! ¡Y lo voy a usar! ¡Qué bien cantas! Vic, te queremos. Te queremos, aunque me sangre el oído derecho y el izquierdo y otro más que tengo por ahí. ¿Me cabrá el lanzacohetes? Sí, Vic, claro. Te cabe todo lo que tú quieras que te quepa. ¡Genial! Vic, ¿por qué? ¿Por qué yo...? Espera, sí que cabe, ¿no? ¿No? No sé si cabe, pero... ¡Lanzacohetes! ¿Sabéis qué significa eso, chicos? Que no tengo ni puta idea de dónde está la puta llave. ¡Uh-huh! ¡Pam! Vamos a hacer una cosa. ¡Eh! ¿Qué es esto? Ah, escóndete. Ya quería crear la llave. Como ya hemos asumido... Como ya hemos asumido... Y asumimos ya todos, ¿no? Chicos, que esto va a ser una serie larga, larga. Muy larga. Muy, muy larga. Para algunos va bien, porque les gusta la serie. Ya veo que tiene mucha aceptación. Para otros quizás no. Pero, bueno. Nunca puede llover a gusto de todos. Así que... Voy a intentar matar a los dos señores... Los dos gigantes con el lanzacohetes. Y será muy divertido. ¡Sí, Vic! ¡Sí, te queremos! ¡Oh, sí! ¿Os imagináis que vuelven a aparecer los enemigos? No. Por mi salud... Espero que no. Todos los objetos que queden por ahí, al final pasaré y los cogeré. El que más me guste, me lo quedo para mí. ¡Suscríbete al canal!